Música Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Venga vamos a por un nuevo jefe, esta vez le vamos a dar matarile al guardia real Loreta Un jefe que tiene dos tipos de ataques, los mágicos, los hechizos y luego los ataques con la lanza Bueno, como veis, aquí ya nos ha empezado a lanzar las espaditas estas Siempre que nos las lance, esquivarlas hacia el lado, vale, y intentar rodar hacia él Bueno, luego con el tema de la lanza, son ataques bastante básicos Mirad este, vale, cuando se pone magia en la punta de la lanza nos hace dos golpes En el segundo, antes que nos pegue el segundo, rodar hacia él y será un muy buen momento para hacerle daño Y como veis aquí, tiene unos ataques muy similares con la lanza al centinela agreste, vale Con lo cual, si lo habéis matado, este nos va a costar absolutamente nada Y luego, cuando ya está muy debilitado, nos va a lanzar una flecha, vale, como si fuera, aquí la veis, vale Un arco nos va a lanzar una flecha muchísimo más potente, vale Pero bueno, también muy sencilla de esquivar Como siempre digo, intentar siempre que estéis esquivando, acercaros hacia él Así será muchísimo más fácil derrotarlo Pues nada gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Si es así, dadle un buen like, suscribiros al canal para más contenido Nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!